Ahora, la golilla que está acá Control C y B, la vamos a replicar La vamos a colocar acá, ok Y vamos a volver a ensamblar letra J Entonces ahí ya está ensamblado De tipo rígido, ok Llevamos cuatro golillas Esta sería la cuarta, desfasamos Ok, letra J Ahí, acá, ok, perfecto Ahora, yo sé que este diámetro es cuatro Voy a bajar de McMaster una tuerca tipo mariposa O en España se coloca, se llama tuerca de paloma Vamos a ver qué pasa Entonces acá esto tiene que estar en Nut Y aquí hay muchos tipos de tuerca Ahí está, Winnut Entonces lo primero es métrico Y es de un M4 Y ubicamos esta que está acá arriba La vamos a bajar Save Y ahí tenemos nuestra tuerca Entonces ahora la desfasamos por acá La vamos a girar a menos 90 Y la idea es que está ahí Para que esté ahí Sencillamente esta tuerca Vamos a llamar Vamos a colocarlo tuerca mariposa Como se conoce acá en Chile Con M4 Para que no olvidarlo de esa media métrica La vamos a ensamblar J La vamos a ensamblar a la golilla Que es mucho más fácil Entonces a la golilla Ahí Entonces ya sabemos que el perno Cuánto es lo que debe tener Ok Entonces ahí tengo una Pero no me gustó Como quedó acá Ahí todavía está la pierna Dando vuelta a Rebel Entonces Esa tuerca No es cierto Yo si yo quiero intervenir Directamente en el ensamble Acá arriba están todos los ensambles Del compuente Tenemos todo este ensamble El último parece que es ese Animar Claro ahí está Vamos a editarlo Deberíamos editarlo acá Entonces Lo edito Entonces acá En editar Yo voy a dejar esto Lo podríamos dejar a 270 grados Para que esté de frente Entonces cuando yo coloque el plano Lo voy a ver en esa vista Ok Y acá Vamos a hacer lo mismo Control C y B Replicamos Giramos acá Lo giramos a 180 Ok Letra J Y nuevamente hacemos lo mismo Entonces ahí Con Bolilla Tal cual Ahí se ve el robot de frente Ahora Nos falta Obviamente Un eje Que tiene que estar roscado Acá El Que tan largo es La barra que tengo que ocupar Vamos a medir Entonces vamos a medir De acá Al opuesto Entonces ahí sacamos una medida De ahí Hay una medida de 84 milímetros Entonces podríamos Dejar una barra de 90 A 95 Para que salga un poco Y le de cierto carácter Al robot Entonces Entonces lo vamos a dejar A 90 Claro porque aquí El cuerpo Cuanto mide esto 50 Ok A 90 Para hacer eso Nuevo componente Entonces eje Piernas Ok Selecciono Yo podría silenciar Cualquier Cualquier parte de esto Total Después uno Lo va a alinear Entonces De hecho yo podría dibujarlo Acá afuera Yo sé que son 4 Ok Y lo vamos a Son 4 milímetros acá Y después esto Lo vamos a excluir A 90 Pero Aquí Nos colocamos 90 Ok Entonces ahí está El 1 90 Y esa barra Debería estar allá Ahora Esta barra Tiene que tener Un hilo Igual al hilo Obviamente De la mariposa Entonces Acá Cómo hacemos Activamos No es cierto Ahí estamos activando Acá hay un signo más No sé cómo A verlo Si acaso Lo podemos editar Nos dice El El Realmente El paso Que es lo que Estábamos buscando Pero lo podemos sacar De acá Obviamente En tuercas Estaba por acá Colocamos la primera Si no me equivoco Ahí me aceleré Porque aquí Tenía que ser En milímetro Entonces Volvemos para atrás Esto es en milímetro Era un M4 Marcamos la primera Detalle del producto Entonces acá El paso El que El referencial Acá dice M4 Por 07 De paso Ok Entonces El 07 Que nos sirve Pero Acá deberíamos Para hacer el paso Primero Activamos El eje Aquí está el hilo Marcamos acá Y aquí Te está diciendo No sé M4 Por 07 Está listo Y lo dejamos Ok Esta imagen Que ustedes ven Es una imagen JPG Que se adjunta Y imita Obviamente El hilo Que es muy buena Porque no pesa nada En cambio Si yo Modelara el hilo Pesaría mucho Este Este componente Después si yo Lo quisiera Para andar por email Que se yo Etcétera Entonces ahora Vamos acá Y Deberíamos No es cierto Deberíamos Voy a apagar Voy a apagar Estas piernas Que están acá Fuera Fuera la colilla Igual Mira aquí Hay algo raro Porque A ver Pierna Hay una duplicidad Aquí Entonces esta Va a ser Que lo vamos a eliminar Si A ver Ahí si Ok No sé por qué Fuera 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 Y ahí estaríamos Entonces ahora J Captura posición Marca central Y tendríamos Que ubicarme No es cierto Por la marca central De esta perforación Entonces ahí se ve La marca central Es bastante complejo Yo no sé si Habrá un Un atajo Directo ahí Que me ayude Porque ahí Si yo lo dejo acá Claro Lo dejo acá Pero Yo podría a lo mejor Correrlo A menos 45 A ver Ok Ahí está Está haciendo mal Esto no Vamos a hacerlo en J Vamos a hacerlo al revés Captura posición De este borde Con ese borde Ok Lo vamos a mirar De frente Yo sé que está A la mitad Entonces Si fijan Ahí Ahí está Quedando Del borde Del borde No es cierto A menos 65 No sé por qué Cancela A ver Porque esto tiene de largo Loop radio Diámetro A ver Vamos a arcar Exactamente De cuánto De la longitud Si 90 Está bien Está bien No sé por qué Cuesta de repente Esto Entonces vamos a hacer Otra técnica Una sección de análisis Y Vamos a cortar Eso ahí Ok Entonces J Captura posición Parte central Con la parte central De allá Y ahí estaría listo Ok Y la sección de análisis Que está acá La puedo apagar Y ahí estaría Nuestra barra Ahora activo Lo que queda Y ahí tendríamos Si fijan Ahí está Nuestra barra Perfecto Eso sería La parte Número 2